Madre mía, son las 10 y 27 y hacen 33 grados, como nos vamos a cocer en agosto, va a dar gusto, esto es como un infierno Hey, que tal, buenos días, si, hoy vamos a ver como instalar el TeamWin Recovery Project oficial para nuestro Xiaomi Mi 5S Si, está desarrollado por el mismo desarrollador, ese combo de desarrollo, eh Luke1337, en fin, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace al post de XDA Los enlaces, bueno, el enlace de descarga, bueno, os dejaré dos, porque si vivís en América, digo yo que os irá mejor el servidor americano Os dejaré los enlaces de descarga y también os dejaré el hilo de la página oficial del TeamWin Recovery Project Así que sí, ya nos podemos olvidar del TeamWin Recovery Project del marcianito, que oye, no está nada mal Pero mejor tener un TeamWin Recovery Project oficial, las cosas como son Por cierto, no me enrollo más, lo voy a probar, lo he probado, vaya, en un Xiaomi Mi 5S gestionado por MIUI 8 basado en Android 7.0 En teoría, y digo en teoría, porque no lo he probado, también tendría que ser compatible con la ROM MIUI 8 basada en Android 6.0 en Android M Lo primero que tendremos que hacer es descargarnos el TeamWin Recovery Project Para ello, os dejaré ahí abajo, en la descripción del vídeo, el enlace de descarga Una vez descargado, pues bueno, imaginaos que lo habéis descargado mediante el PC Lo transferís por un cable USB, USB OTG, Android, me da igual, como sea más cómodo O simplemente os lo descargáis mediante el propio móvil, creo que pesa muy poquito, unos 12-13 MB Y ya está, ya lo tenéis ahí La IMG puede estar donde queráis, ya sea en la raíz de la memoria interna, en la carpeta descargas Como más os guste, la verdad, no hay un requisito mínimo Así que ahora lo que haremos es apagar el smartphone y entrar en el TeamWin Recovery Project Como siempre os digo, para entrar en el TeamWin Recovery Project Lo que tenemos que hacer es mantener pulsadas a la vez las teclas Subir Volumen y la tecla On-Off Como siempre, esto no cambia, vaya Por cierto, en el caso que estéis usando la ROM MIUI 8 basada en Android 7.0 Para entrar en el TeamWin Recovery Project tenéis que mantener pulsada a la vez ambas teclas Subir Volumen y la tecla On-Off Pero durante 5 segundos Así Y soltáis Y ahora sí entrará en el TeamWin Recovery Project Ya que si mantenéis pulsado durante más tiempo Durante 7-8 segundos No os aparecerá la pantalla de carga Directamente se volverá a iniciar Es decir, cargará la pantalla del boteo con el logo de MI Es algo que ocurre en Android 7.0 Así que bueno, ya estamos dentro del TeamWin Recovery Project del marcianito Y ahora vamos a ver cómo se instala este TeamWin Recovery Project oficial Bien, lo que haremos es irnos al apartado Install Y aquí veis que nos sale la opción de Instalar Imagen Bueno, a vosotros si lo tenéis en español os saldrá en español Pero es Instalar Imagen Pulsamos sobre ella Y lo que haremos ahora es buscar donde tenemos la IMG del TeamWin Recovery Project oficial En mi caso es en la carpeta Descargas Que oye, que a lo mejor en tu caso puede ser que sea en la raíz de la memoria interna Pues perfecto Nos iremos a Descargas Y como podéis ver aquí nos sale TeamWin Recovery Project 3.1.1 Pulsamos Y ahora bien diréis Ostras tú y que elijo Seleccionamos Recovery Ya que lo que vamos a instalar es un Recovery Y lo que queremos seleccionar la partición de flasheo es el Recovery Hacemos Swipe para confirmar el flasheo Y ya veis que es muy rápido Ya se ha flasheado Y ahora que es lo que haremos Pues bueno, podemos hacer dos cosas Reiniciar de manera normal O bien podremos pulsar hacia atrás Y hacer un reinicio en el propio TeamWin Recovery Project Pero bueno, yo como quiero usar el móvil Voy a pulsar en Rebot System Y lo que me hará será botear de manera normal Para poder usar el terminal A lo mejor os estaréis preguntando Oye, ¿y cómo entro otra vez en el TeamWin Recovery Project? Muy sencillo Pues como hemos hecho antes Mantenemos pulsado a la vez Subir volumen y la tecla ON-OFF durante 5 o 6 segundos Y soltamos De esta manera Y soltamos Y ahora nos tendría que aparecer la pantalla de carga Del TeamWin Recovery Project Ahí la tenemos Que gusto, eh Tener un Recovery oficial Que gustazo Bien, aquí que es lo que hacemos Podemos seleccionar el lenguaje si queréis Por si os... A mí se me hace raro usar el TeamWin Recovery Project en español La verdad Se ve que tantos años de haberlo usado en inglés Pues bueno ¿Qué es lo que haremos aquí? Si queréis os leis el techo El tocho, perdón Lo que tendríamos que hacer es no mostrar nunca más esta pantalla Durante el inicio Y hacer swipe para permitir las modificaciones Y listo Ya tendríamos aquí nuestro TeamWin Recovery Project oficial Oye, ¿y cómo salgo de aquí? Pulsa reinicio Sistema Y listo O si quieres apagarlo Apagar Tal vez os venga la duda Oye Yo tenía hecho una copia de seguridad con el TeamWin Recovery Project anterior Con el del marcianito Para que nos entendamos Va a estar disponible Ahí lo tenéis Es una copia de seguridad que hice con el anterior TeamWin Recovery Project Es Android 7.0 La primera semanal de Android 7.0 Y como podéis ver Está totalmente funcional para restaurar Así que nada Ahí queda Esa duda Despejada Así que nada Hasta aquí este tutorial Si tenéis cualquier duda Comentario Lo que sea Pues bueno Para eso tenéis la sección de comentarios Lo dicho Todos los enlaces de descarga Tanto para el servidor europeo Como para el servidor americano Os lo dejaré en la descripción del vídeo Y nada Venga Nos vemos